En la vereda del Recreo, zona rural de Santander, uniformados del Ejército Nacional hallaron un depósito ilegal con armamento que pertenecía, según la Fuerza Pública, al ELN, grupo guerrillero que delinquía en esta zona entre los años 2000 y 2003. Desde hace más de 10 años, el arsenal había sido abandonado por la estructura guerrillera y hoy este fue ubicado envuelto en plásticos negros. Con la ubicación de este depósito ilegal, las tropas garantizan la tranquilidad a familias del sector que viven a unos 500 metros del lugar, evitando que caiga en manos criminales que puedan comercializar o atentar contra la integridad de la población y la Fuerza Pública. Los soldados llegaron hasta el punto y por medio de técnicas de registro y control con binomio canino, hallaron el depósito ilegal que se encontraba sepultado a unos 40 centímetros de la superficie terrestre, cubierto por una gruesa capa de vegetación.